Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, su con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, si con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, si con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Y una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esta iglesia, se moverá, y esta iglesia, se moverá Y esta iglesia, se moverá, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esta iglesia, se moverá, y esta iglesia, se moverá Y esta iglesia, se moverá, más con su santo espíritu Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandes Porque ha engrandecido, sobre nosotros, su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Amén, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Amén, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandes Porque ha engrandecido, sobre nosotros, su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Amén, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya Amén, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado, me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado, me ayudan a vencer Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Que bonito es, que bonito es, que bonito es Alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bueno es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bueno es alabaré al Señor Gloria Riva esas palas Que bonito es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bueno es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bueno es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bueno es, que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor Que bonito es, que bonito es alabaré al Señor que bueno es alabarse yo, que bonito es alabarse yo, que bueno es alabarse yo Ha empezado el regocijo, el gozo y la felicidad, nuestro hermano José Guadalupe cantando y alabando el nombre del señor para todos los hermanos de México y del mundo entero ¡Nos vamos! Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el espíritu de Dios Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva, se mueva en mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, y déjalo que se toque, que se toque, que se toque, que se toque. Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, todo es posible si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. Jesús yo te amo a ti, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti. El hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando ya. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Fuego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Fuego, fuego, fuego es lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo Señor Todas tus promesas tienes el fuego Dame de ese fuego, dámelo Señor Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Preciosa llama que limpiará Aleluya, ardiendo el fuego está El que quiera probar del poder del amor Del poder del amor de Dios Que se acerque al altar y se rinda al Señor Y tendrá el amor de Dios El que quiera probar del poder del amor Del poder del amor de Dios Que se acerque al altar y se rinda al Señor Y tendrá el amor de Dios ¿Cuántos quieren acercarse al fuego, al trono Para recibir el poder del amor de Dios? No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Cristo viene en las nubes La trompeta sonará Cristo viene en las nubes La trompeta sonará Cristo viene en las nubes La trompeta sonará Sonará, sonará, sonará Sonará ¿Dónde está mi iglesia amada? El Señor preguntará ¿Dónde está mi iglesia amada? El Señor preguntará ¿Dónde está mi iglesia amada? El Señor preguntará ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, aumentame la fe Sí, aumentame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Señor, aumentame la fe Sí, aumentame la fe Que a cualquier enemigo venceré Satanás, nuestro enemigo Al Señor Jesucristo se acercó Si se acerca Si se acerca a mi poesía El camino que Cristo nos marcó Señor, aumentame la fe Sí, aumentame la fe Y a cualquier enemigo venceré Y a cualquier enemigo venceré Señor, aumentame la fe Sí, aumentame la fe Oh, mi Cristo, tú lo puedes hacer Te alabarán, Señor, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Porque la gloria de Jehová es grande Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertad, yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertad, me libertad, me libertad De las cadenas, me libertad, 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 Y nos da seguridad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del imperio de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del imperio de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Dadatio, oh hijos poderosos Dadatio, oh hijos poderosos Dadatio, oh la gloria y el poder Dadatio, oh la gloria a su nombre Dadatio, oh hermosura y santidad Al que cabalga en los cielos exaltar Al que cabalga en los cielos exaltar Al que cabalga en los cielos exaltar Tu nombre es Dios Al que cabalga en los cielos exaltar Tu nombre es Dios Al que cabalga en los cielos exaltar Tu nombre es Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti Y este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar Él sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma los vientos y la tempestad Yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor Y yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor, en Él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca terminará su amor, en Él puedo yo confiar Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca y andarán en los caminos de Jehová Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca y andarán en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La Biblia a mí me dice que tengo un galardón No sé trabajar, no sé predicar Pero el Consolador me va a capacitar Jehová está en su templo Jehová está en su templo, alábale que Él vive Venid y alabar a Jehová Vosotros los hijos de Dios Alzar vuestras manos y batirlas a Él Y decirle que solo Él es Dios Alzar vuestras manos y batirlas a Él Y decirle que solo Él es Dios A la luna yo no quiero ir Ni tampoco quiero ir al sol A la luna yo no quiero ir Ni tampoco quiero ir al sol Pero si quiero ir hasta el más allá Hasta el más allá Donde está el Señor Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo el que va a venir Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Es el Señor, acopluchó con el ángel por una bendición, acopluchó con el ángel por una bendición, dámela Señor con tu gran poder, dámela Señor con tu gran poder. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy, yo la vine a buscar y sin ella no me voy, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. Y que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí. Y que descienda hoy, que descienda hoy, que descienda hoy esa gloria sobre mí. Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Y eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre, vive Cristo, para siempre, aleluya. Y a su nombre, vive Cristo, para siempre, aleluya. Vamos a levantar nuestras manos, Señor. Vamos a decirle, Señor, tu nombre levantaré, Señor. ¿Estás listo? Tu nombre levantaré. Una vez más, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito. Me deleito en adorarte. Te agradezco que me viniste. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras, Señor. Te agradezco que vinieras a salvarte. Dejaste el trono. Y me deleito en adorarte. Y me deleito apagar. De la cruz a morir. De la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. De la muerte a tu trono. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a tu trono. Y me deleito apagar. De la cruz a morir. De la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Levanten tu voz. Sinamente las mujeres. Canten al Señor conmigo. Tu nombre levantaré. Sí, Señor. Me deleito en adorarte. La hora del sol. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras, Señor. Que vinieras a salvarte. Ahora los hombres conmigo. Levanten nuestras manos y nuestra voz. Canten al Señor conmigo. De la muerte a tu trono. Y me deleito en adorarte. Y me deleito en adorarte. Sí, Señor. Me deleito en adorarte. Sí, Señor. Te agradezco que en mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. De la muerte a tu trono no me levantaré Dejas del trono parar mostrarnos la luz De tu trono a la luz y mi deuda parar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré 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 Gracias por ver el video Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya 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 ¡Santo! Aleluya 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 Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad, cuando dicen amén ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Ha empezado el regocijo, el gozo y la felicidad Nuestro hermano José Guadalupe, cantando y alabando el nombre del Señor Para todos los hermanos de México y del mundo entero ¡Nos vamos! Prepárate para que sientas, 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 prepárate para que Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Que el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón Oh hermano, déjate que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, déjate que se mueva, se mueva en mi corazón Que el Espíritu de Dios se mueve, que el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve Y déjalo que se mueve, y déjalo que se mueve, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo a ti El hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando mal El hombre de Galilea va pasando mal, el hombre de Galilea va pasando ya Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe su bendición En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Fuego, 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 fuego es lo que quiero, dámelo, 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 Señor Todas tus promesas, fiel es el fuego, dame de ese fuego, dame de ese fuego, dámelo, Señor Ardiendo el fuego, ardiendo el fuego, en mi alma está Ardiendo el fuego, en mi alma está, preciosa llama que limpiará Aleluya, ardiendo el fuego está, el que quiera probar del poder del amor Del poder del amor de Dios Que se acerque al altar y se rinda al Señor y tendrá el amor de Dios El que quiera probar del poder del amor, del poder del amor de Dios ¿Cuántos quieren acercarse al fuego, al trono para recibir el poder del amor de Dios? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Cristo viene en las nubes, la trompeta sonará Cristo viene en las nubes, la trompeta sonará Cristo viene en las nubes, la trompeta sonará Sonará, sonará, sonará ¿Dónde está mi iglesia amada? El Señor preguntará ¿Dónde está mi iglesia amada? El Señor preguntará ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Que a cualquier enemigo venceré Satanás nuestro enemigo Al Señor Jesucristo se acercó Si se acerca mi poesía El camino que Cristo nos marcó Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Que a cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe, si aumentame la fe Oh mi Cristo tú lo puedes hacer Te alabarán oh Señor todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos del Señor Te alabarán oh Señor todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Porque la gloria de Jehová es grande Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre Señor ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del imperio de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del imperio de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Dalas, Jehová, oh hijos poderosos Dalas, Jehová, la gloria y el poder Dalas, Jehová, la gloria a su nombre Dalas, Jehová, hermosura y santidad Al que cabalga en los cielos exaltar Al que cabalga en los cielos exaltar Al que cabalga en los cielos exaltar Tu nombre es Dios Jehová, Jehová, al que cabalga en los cielos exaltar Al que cabalga en los cielos exaltar Tu nombre es Jehová Al que cabalga en los cielos exaltar Tu nombre es Jehová Aleluya Vamos a glorificarle hermanos Al Rey de Reyes y al Señor de señores Al Adambos de Puebes Vamos a glorificarle Porque solo lo merece Vamos a glorificarle Salzar su nombre porque se lo merece Por eso volverá en su gloria Y nos llevará consigo En su gloria gozaremos Nos lo alejaremos Dios es nuestro amigo Viene mi Cristo pronto a levantar Su pueblo que ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican con el corazón Y que nunca sea vergüenza Enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza Enseñar que somos los hijos de Dios Glorifica el Señor Mientras vivas Alabemos del Señor Nuestro Dios Vamos a glorificarle Porque solo lo merece Vamos a glorificarle Salzar su nombre porque solo lo merece Pronto volverá en su gloria Y nos llevará consigo En su gloria gozaremos Nos deleitaremos Pues es nuestro amigo Viene mi Cristo pronto a levantar Su pueblo que le ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican con el corazón Y que nunca sea vergüenza Enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca sea vergüenza Enseñar que somos los hijos de Dios Ahora yo me gozo Ahora yo me gozo 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 Ahora yo me gozo Por tu amor mi Jesús Ahora soy feliz Soy feliz Soy feliz Ahora soy feliz Por tu gracia soy feliz Ahora yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo Ahora yo me gozo por tu amor mi Jesús Ahora soy feliz, soy feliz, soy feliz Ahora soy feliz, por tu gracia soy feliz Porque tu eres el camino, la verdad y la vida Porque tu eres el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo La salvación está en él y la vida también La salvación está en él y la vida también Solo en Jesucristo está la salvación Solo en Jesucristo está la verdad La verdad y la vida está en Jesús La verdad y la vida está en Jesús Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo Claro que sí, Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Aleluya Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo La salvación está en él y la vida también La salvación está en él y la vida también Solo en Jesucristo está la salvación Solo en Jesucristo está la verdad La verdad y la vida está en Jesús La verdad y la vida está en Jesús Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo Nadie llega al Padre solo en Jesucristo Amén Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo puedo dar Suena en ese acordeón Marcelino Amén Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad, cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial Aleluya, pero que gozo, que alegría Ay, en Jesús, venga mi hermano, cantémosle al Señor, amén Santo es el Señor Así es, el Señor nos llevó de gozo, puso paz en nuestros corazones El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad, cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantemos todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantemos todos en manos, cantemos ese coro Celestial Que viva el Evangelio del Amor Que viva el Evangelio que nos trajo salvación Que viva el Evangelio del Amor Y ya no soy del mundo, no, no, no Y ya no soy del mundo, no, no, no Y ya no soy del mundo porque Cristo me salvó Ya no soy del mundo, no, no, no Y ya no soy del mundo, no, no, no Y ya no soy del mundo, no, no, no Y ya no soy del mundo porque Cristo me salvó Y ya no soy del mundo, no, no, no Que viva el Evangelio del Amor Que viva el Evangelio del Amor Que viva el Evangelio que nos trajo salvación Que viva el Evangelio del Amor Y ya no soy del mundo, no, no, no Y ya no soy del mundo, no, no Y ya no soy del mundo porque Cristo me salvó Y ya no soy del mundo, no, no, no Por las bondades del Señor jamás estaré de amarle Por su brasa y divino amor jamás estaré de amarle Jamás estaré de amarle, bendecirle y adorarle Jamás estaré de amarle, jamás estaré de amarle Jamás estaré de amarle y cuida mis pies de no resbalar Jamás estaré de amarle, jamás estaré de amarle Jamás estaré de amarle y bendecirle y adorarle Jamás estaré de amarle por su daridad de amor Sí Señor, jamás estaré de amarle Jamás estaré de amarle, jamás estaré de amarle Porque tú me has dado la vida, oh bendito Jesús Por las bondades del Señor jamás estaré de amarle Por su gracia y divino amor jamás estaré de amarle Jamás estaré de amarle y bendecirle y adorarle Jamás estaré de amarle por sus darivas de amor Y él me da poder para triunfar Jamás estaré de amarle y cuida mis pies de no resbalar Jamás estaré de amarle, jamás estaré de amarle Y bendecirle y adorarle Jamás estaré de amarle por su darivas de amor Buenos alabarte, oh Jehová Cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte, oh Jehová Cantar salmos a tu nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Buenos alabarte, oh Jehová Cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte, oh Jehová Cantar salmos a tu nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Buenos alabarres te aprobar, cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte oh Jehová, cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte oh Jehová, cantar salmos a tu nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Buenos alabarte oh Jehová, cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte oh Jehová, cantar salmos a tu nombre Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Anuncia por la mañana su misericordia y su fidelidad día y noche Gracias Señor Jesús, gracias te damos oh Dios por permitirnos cantarte Exaltar tu santo nombre, oh bendito Dios, te amamos Gracias ¡Te amo a tu nombre, eh! Gracias a ti, gracias a ti... Sé que se tomó en tu nombre, oh bendito Diosgirl Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Quiero seguirte fiel Mi vida entrego a ti Te alabo, mi Señor Con todo mi corazón Yo sé que en tu presencia En mi lado estás Música Quiero andar cerca de ti Tu poder me da valor Música Quiero andar cerca de ti Música Música Escucha mi oración Música Tú eres mi salvador Música Contesta mi oración Música Eres mi salvador Música Aleluya Música Música Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Música Quiero seguirte fiel Música Música Mi vida entrego a ti Música Música Te alabo, mi Señor Música Música Con todo mi corazón Música Música Yo sé que tu presencia Música Música En mi lado estás Música 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 Quiero andar cerca de ti Música Música Tu poder me da valor Música Música Quiero andar cerca de ti Música 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 Satisfecho Música 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 Escucha mi oración Música Música Tú eres mi salvador Música Música Contesta mi oración Música Música Eres mi salvador Música Aleluya Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!